Yo soy una persona muy mentirosa y la mentira es, bueno, básicamente es decir deliberadamente, o sea, sabiéndolo, lo contrario de lo que es verdad, de lo que se piensa, ¿no? Con el fin de engañar a alguien. Pero es que mentir da un gustito, o sea, el gustito que da contar un pedazo de trola. Todos mentimos. Hay gente que miente para salvarse el culo, gente que miente para jactarse de cosas que no tiene, o gente que miente para soñar o para ligar.